Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi llor, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida, mi libertad, y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas, que serás feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que serás feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di, la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión, y un poco de paz, y tú te vas, que serás feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas, y tú te vas, que serás feliz, y tú te vas, que serás feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que serás feliz, 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 Te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris La 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 la